Música Nos ayuda a mejorar nuestro día a día en nuestro quehacer docente, en nuestro aulas-taller para mejorar nuestros conocimientos, para nosotros transmitirlos a nuestros protagonistas en nuestra área para nosotros obtener protagonistas más capacitados para el mundo laboral. Música Conocer la gastronomía peruana, las técnicas que aplican y por supuesto conocer lo que es su cultura. Música Música